Bueno, me pusieron torneños. No, ustedes. Voy a escoger. Tiene chica, las piñas están a $1.99. Sí, hijo. ¿Va a traer un carrito pequeño? Voy a llevarme una piña porque yo preparo mis jugos verdes con las piñas. ¿Te dejas se ponen allá? ¿Por ahí el carrito, hijo? ¿Qué, mi amor? ¿Qué pasa? Me recojo esto que se cayó. Hijo, ¿ven a ayudarme a poner esto aquí? Se cayó eso, chicas. No puedo ponerlo. Voy a comprar elotitos, chicas. Miren, este es a $5 por $1. Voy a llevarme unos para hacer elotitos locos en la casa. Me encantan, con mayonesa, con chile piquín, limón y quesito. Quedan ricos. No te vayas lejos, hijo. Seguimos con la ruta, chicas. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más llevamos? Necesito frutas en mi casa. No tengo frutas. Voy a comprar... Quería sandía, pero aquí no tienes sandías. Es más sanos. ¿De cuál? ¿Quieres una? Sí, a mí me gusta esta planta. ¿Cómo le dice a ustedes? Es más sábila. Sí, igual. ¿Cuánto cuesta? Deja, se pone esta ahí. Vamos a llevar una sábila, miren. ¿Qué vale eso? ¿Qué cuesta? Dos dólares. Wow, sí. Me cuesta bien. Llevar manzanas azul. Me gustan las manzanas amarillas. No tiene más. ¿A dónde? Orozón. Ok. Quiero manzanas, chicas, pero no hay de las amarillas. Voy a llevarte estas manzanas, miren. Me encantan. Dos setenta y nueve la libra. ¿Y eso qué? Deja de llevar muchas cosas. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices, niño? Espérate, papi. No. 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 ¿Ahorita no vamos a llevar más comida? La verdad. La leche y el... Sí, vale. Ok. Sí. Acá. Estaba dormido. Tengo que dejar un jugo. Y Hansel, ¿se quedó allá? Hay que llevar agua. Voy a llevar jugo de naranja. Me gusta este jugo porque no está tan ácido. Y está a buen precio también. Voy a poner esto por aquí porque mi hijo anda con el carrito por el otro lado. Y él no escucha cuando yo le hablo. Vamos por la leche. Mamá. Mamá. Mamá, 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 mamá. Venimos a poner gas. Porque al señor se le olvidó poner gas anoche. Y por un café. Porque como nos levantamos y nos venimos rapidito y ya no nos dio chance de acercarse a la casa. Y acá estoy como... Ese niño está ahí, llore, llore porque como los levanté muy temprano. Pero bueno, seguimos en busca de las llardas. Vamos a ir a otro lugar y... Tal vez encontramos algo mejor para enseñarles. Esperáles un ratito. Buenos días. Venimos a la cacería. Pero de las llardas. De los caras. Madrugamos, chicas. Venimos a los caras. Yo no me voy a bajar. Yo no me voy a bajar. ¿Te da vergüenza? Oh, no. Son las seis y media de la mañana. Mamá, ¿por qué estás haciendo videos? Así que vamos a ir a ver qué encontramos. Ay, no me voy a bajar. Vamos a buscar las cositas, chicas. A ver qué encontramos. Yo no sabía que tenía una niña que tenía aquí. ¿Ah? Yo no sabía que tenía una niña que tenía aquí. Sí. Me dio pena, ¿es vos a esconder? No. ¿Es más chiquita? ¿Les dejaste? No, no, no. Las dos. Pero a una chiquita, como que yo me espero. Es de que estaban buenas nuestras. ¿No le están a esconder? No le están a esconder. No le están a esconder. No le están a esconder. Yo no creo que Alison le quede la ropa porque ella es de la almohada. ¿Cómo te monga? No creo que Alison le quede, te digo. Son pequeños estos. Son pequeños. si pero es que estos son muy pequeños no me quedo con 7 esta pata que me cargo yo esto es la ropa pequeña esta pequeña la ropa y 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 no chicas no encontré nada para que nos quede a nosotros y 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 en la piscina pero no la he puesto todavía pero miren qué hermosas chicas miren mis rosas chicas qué hermosas están para el otro lado tengo más también chulas mis rosas bien bonitas y pues aquí estoy voy a hacer desayuno porque espérate papi quita el pie espérate espérate no 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 vamos entramos entre vamos mueva su mano vamos como les estaba contando me compré cositas bien bonitas yo me quería traer todo pero mi marido me dijo no ya no más jajajaj porque yo quiero todo lo que miro es que la verdad chicas es que ustedes no se imaginan la cosa tan bonita que uno encuentra en esa yarda y a buen precio cosas que en la tienda están caras y y la ventaja que tenemos aquí donde vivimos es que hay casas de billetes chicas de gente que tiene dinero y que venden sus cosas a buen precio casi regaladas están un poquito agitadas y disculpen pero ah y como les digo están bien bonitas puedes adornar tu casa con cosas baratas y bonitas chicas y voy a enseñarles para que miren lo que compre primero les voy a enseñar no se vayan a asustar el bergueloteo que tengo en mi en mi garaje pero porque estamos haciendo unos estantes entonces ah que le paso a esperame chicas chicas se me termino la bateria les estaba enseñando el robot mire como es creo que algunas lo han visto trae control chicas hace varias cosas ah creo que se eche un pedo escuchen se eche un pedo me compre esta plantita también miren esta bien bonita miren hasta el precio original tenia 6.88 me costo un dolar chicas y esta hermosa calabaza miren un dolar también y esta es de marcha miren costaba 6 dolares un dolar un dolar un dolar chicas este nos costo 3 dolares un dolar esta me costo un dolar si amor ya voy cálmese un dolar este chicas y tambien le compre una ropita a mi hija le compre unas blusitas deja papi no metas eso ahi le compre unas blusitas bien bonitas chicas le voy a enseñar rapidito ya mi amor que papi están viendo las chicas saluda a las chicas hola amiga miren chicas esta esta bien bonita son papi espereme que este niño no me deja hacer am papi no amor la camara no la muevas déjala ahi papi no ala ay amorcito calmate me senten el piso porque esta sucia entonces le voy a a lavar esto miren esta en la manquita la tiene asi como arrugadita esta es de charlotte mira toda esta camisa chicas me costaron 25 centavos papi no papi ay no no mi amor ya va miren esta es asi por atras esta bien bonita color rosada esta que marca es cuidado mi amor es esta marca no se como se llama 25 centavos cada blusa podrán creer miren esta es american eagle miren esta si no tiene ay puffy es desmangada chicas color como verdecita olivo tiene como lentejuelas asi poquitas que mi amor ya te voy a hacer unas comiditas esta camisa miren puma chicas esta bien bonita es una camiseta básica también esta bien bonita y esta buenecita chica tan buenecitas esta es american eagle miren esta es american eagle miren miren que bonita es como verdecita o azulita o algo asi esta bien bonita estan buenas no estan manchadas no estan rotas esta esta un poquito sucia pero es de polvo uy mamá cuidado miren que bonita esta tiene como lentejuelitas y esta es 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 marca tres papi hasta un ladito mi amor ya mi hermosito ya les voy a comer calmes esta me compre esta old navy chicas esta es mia me gusto porque estoy gordita entonces no puedo usar ropa muy pegada chicas esta es old navy esta me coste un dolar las manguitas me gusto porque las manguitas se enrollan y traen asi mi amor como una batita bueno chicas les dejo un ratito nos vemos voy a hacer de comer a los niños y al ratito les grabo otro poquito si gente ya estoy haciendo mis tortillas voy a hacer unas tortillas a los niños primero a ver como me queda asi las preparo yo chicas luego las cocinamos a ver la pueden ver bien que mi amor tiene hambre bebe ya va a comer ya va a comer mi niño ya va a comer papi ya vas a comer a mi niño le encantan esas tortillas las chicas que papi las aplanamos bien hay personas que las hacen con botellas o un rodillo las hacen asi ay yo no me complico tanto lo prendi asi al ron plon como decimos nosotros papi la cocinamos por un lado la volteamos si amor ya va deja eso papi este niño es bien travieso el comado esta todo pando porque cuando los mojas se ponen y en pandos estos comales esta todo pando porque cuando los mojas se ponen y en pandos a veces se inflama chicas ay me asustó la cosa oh my god se encendio el robot dios mio ay lo toco que espantosa cosa chicas miren asi va quedando mis tortillitas chicos cocinamos bien por un lado por el otro ahora voy a poner otra mas a mi me gusta envolverlas en papel de aluminio porque se conservan mas calientitas o tambien en papel clarito de este pones una manchita y las colocas para que no no se enfríen tan rapido porque va a ser muchas yo no se como es que se pone dicen que el papel aluminio tiene que ponerse la parte no se si es la menos la menos brillosa o la mas brillosa para el lado donde estan sus comidas si alguien sabe por favor que me diga porque no me acuerdo yo ponlo con papel y la manta y luego las pongo asi para que no se se enfríen rapido las tortillas que a mi me gusta que estas tortillas esten calientitas ahi va ahi va ahi se esta inflando por el otro lado chicas no le vayan a subir tanto 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 la estufa porque si le sube mucho asi queda si le sube mucho se le va a quemar primero las hacemos asi y y y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Huelen riquísimas! ¡Bien rico huelen! ¡Gracias! 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 así quedó mi comidita chicas miren mis tortillitas de harina estoy comiendo tortillita de harina con frijolitos guisados un poquito de crema y un poquito de salsa verde y mi cafecito que no puede faltar en la mañana a mi me encanta el café chicas me fascina pero solamente lo tomo en la mañana no lo tomo por el resto del día es muy raro que me tome un café con las tardes papi despacio este glotón se quiere meter toda la tortilla en la boca mi amor despacio mi amor y mi niño también está comiendo mi bebé le encantan esas tortillas le encantan esas tortillas mi bebé si díganle a las chicas que le gustan las tortillas de harina que gustan las tortillas y pues a comer chicas voy a desayunar así que buen provecho aquí está un poquito oscuro provechito chicas vamos a desayunar provechito a todos los que estén comiendo a esta hora así quedaron nuestras hamburguesitas esta es nuestra manera de preparar las hamburguesas hemos aprendido a cocinar un poco aquí te falta un pan o una carne ahorita falta poner los otros ingredientes pero le falta un pan así quedaron nuestras hamburguesas chicas le ponemos la carne el queso tomate chicas buenos días como están no las podía saludar andaba en el family dolar andaba comprando mis periódicos chicas porque hoy es día de cupones y algunas cositas también me compré unas galletas chicas están bien ricas se llaman algo así se llaman tienen tienen tomate y es como especias están bien buenas no he desayunado chicas levanté temprano a limpiar mi casa porque voy a tener invitados hoy aquí estamos nuestra piscina son estas miren chicas están ricas son unas crackers y tienen trigo están bien ricas y aparte que están a 50 centavos en el family dolar y les compré unas galletitas a mis niños y ahorita mi esposo se bajó aquí al lounge porque andamos comprando unas como tabiques para colocarlos ahí como por alrededor de la piscina para que los niños puedan caminar por ahí cuando vayan a subirse porque así ya no ensucian el agua y acá estoy con mi niño pequeño mi bebé está comiendo galletitas el otro está dormidito se durmió por eso no me bajé yo y pues no chicas hoy es domingo hoy es día de familia estar en casita cocinar vamos a hacer una camita asada creo y más tardecito quiero tal vez me da chance de ir a CIVIES hoy porque pues vamos a tener esa comida en la casa y quería ir a CIVIES chicas porque me he descuidado un poco de mis cojones me he podido hacer mis compras así como muy seguidas solo he estado comprando lo más esencial porque pues yo tengo suficientes cosas en mi casa pero siempre las agarro a buen precio y también que me me gusta compartir con otras personas me gusta mandarle cosas a mi mamá también chicas ella vive en otro país y le mando sus cositas cuando puedo y ahorita estoy juntando así un poco de cosas para mandárselas a mi mamá y también me gusta así compartir con algunas amigas cuando las miro cosas así chicas pero cuéntenme ustedes cómo le va chicas cómo están ya se prepararon para el verano le pues espero que que todos ustedes estén bien gracias por mirar mi video chicas los invito por favor que se suscriban y pues estamos preparando cositas bien ricas bien bien sabrosas para nuestro verano en la casa chicas siempre vamos a algún lugar siempre salimos a vacaciones el año pasado fuimos a la playa casi siempre vamos a la playa para el verano pero yo no soy amante mucho de me gusta ir a la playa me gusta si me gusta bañar en el mar pero soy miedosa para el mar chicas me da miedo yo siento como que me agarra un tiburón las patas entonces me meto muy a la orilla no me meto muy al fondo y pues soy miedosa además que aquí el mar es no sé las playas no me gustan casi chicas yo en mi país hay unas playas hermosas en las islas de Roatán tenemos la dicha de contar con esa isla hermosa yo vivía ya cuatro años y yo chicas yo no había un fin de semana que yo no me fuera para la playa hasta caminando me iba pidiendo jalón como fuera y yo viví una experiencia muy bonita cuando yo vivía allá chicas yo estaba cuando estaba soltera cuando estaba bien joven yo vivía allá trabajé allá también chicas y es un lugar hermoso 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 que ojalá algún día dios me permite pueda volver a ir y disfrutar de esas hermosas playas de la comida del paisaje esas montañas esas vistas que no las he visto acá chicas yo sé que aquí hay lugares bonitos aquí hay lugares hermosos pero las playas no todas son bonitas aquí la arena no es clara la arena no es blanca el agua es sucia no hay arrecifes de coral yo sé que miami y miami si tiene ese tipo de cosas es bonito no conozco miami chicas yo no nunca he ido a miami conozco otros estados pero miami no y sé que hawai es un lugar paradisiaco hermoso chulo precioso pero no he tenido la dicha no he tenido la dicha ¿no? ¿se le va a aportar? ¿ya se compraste? ya vine con Octavie que quieran ah sí se acuerda y pues como les estaba contando mi esposo ya vino entonces pero pues no ahorita ahorita si vamos a salir para junio como para julio casi a ver donde vamos de paseo pero pues estaremos grabando un poquito de lo que hacemos pero mientras vamos a disfrutar de la casita ¿sí? ya nos vamos vamos a ir a la tierra a comprar comida y después a cocinar chicas espero que pasen un bonito domingo hola papi hola mírame papi mira amor noa noa hi girls chicas ya quedó nuestra piscina miren que rico está para bañar y ahorita está haciendo mucho solecito acá están las chicas bañando quieren conocer una cangreja que tengo por acá aquí está mi hija la cangreja ella quiere hacerse morenita dice está tomando sol acá están mis preciosuras que rica es agua papi está rica al agua amor que bonita esa pelota papi bravo bravo papi que bonita esa pelota está disfrutando de un baño rico hay ahí está rica el agua así que vino el verano así quedó nuestra piscina chicas más al rato ya vamos a hacer la carnita asada chicas tengo nuestra barrilla lista para asar la carne estoy esperando estoy esperando esos niños vayan un rato para cocinar mi hijo quiere mostrar como nada dale pues cruzate toda la piscina vamos vamos a mojar el teléfono hijo no vaya te quiero ver que nades desde aquí hasta allá vamos no puedes a miren chicas mis rositas que bonitas están solo que ahorita pues por el sol ya se marchitaron algunas pero en la mañana amanecen bien floreadas todas acá está nuestra parrilla aquí está el nuevo concursante de MasterChef pero de las parrillas ¿cómo se llama ese programa? Los Reyes de la Parrilla Los Reyes de la Parrilla pero va a cocinar Los Reyes de la Parrilla